Pues en estas fechas, ahora mismo a esta hora, estaríamos cosiendo a destajo porque por regla general hacemos una media de unos 15 trajes en cada temporada pero nos lo encargan con un año de antelación porque son trajes que son laboriosos y además son personalizados para cada persona no se lo hacen todos igual, cada uno es único entonces tienen su trabajo, aparte la gente que viene a transformar el vestido o porque han cogido en el armario también y entonces hay que arreglarlos un poco y llevamos un ritmo bestial en estas fechas pero claro, justo se paró cuando empezábamos con la temporada y fue parón total pero no solamente para las fiestas estas, sino para ya todas las fiestas del verano que en Madrid vienen todas seguidas entonces esperamos que para la Almudena e incluso para lo mejor el Pilar que también hacemos muchos para que se van las asociaciones se marchan a Zaragoza a hacer la ofrenda a la Virgen del Pilar y entonces también trabajamos para esa fecha con un poco de suerte, pero de momento todo parado todo parado es que algunas cosas sin empezar siquiera